hola soy mario sierra y soy un mago e ilusionista del salvador tengo 27 años de edad y comencé con la magia cuando estaba finalizando mis 19 años la magia me interesó porque tengo un primo que él hace magia y yo vi los vídeos de yo vi un vídeo de él y me gustó como la gente reaccionaba entonces la magia para mí es una herramienta para regalar sonrisas esto de la magia me ha llevado se puede decir muy lejos aparte no sólo a mí porque a través de la magia yo regalo sonrisas a las personas incluso visitó comunidades de extrema pobreza y me gusta ver cómo la gente reacciona y olvida los problemas por lo menos un segundo entonces la magia realmente la utilizo para eso para regalar sonrisas regalar emociones regalar asombros y aparte no lo veo como un trabajo porque es algo que yo disfruto he tenido estudios de magia he viajado a costa rica a la escuela de alejandro navas es un profesor muy buenísimo la escuela se llama hipnos entonces tuve la oportunidad de viajar en octubre del año pasado y fue una experiencia increíble porque yo iba con expectativas de aprender trucos 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 y trucos cuando en realidad me voy a topar con con alejandro y me dice esto no es así me dice entonces viene él y me da el módulo de la psicología de la ilusión de cómo manejar a la persona cómo manejar los espacios e incluso una casa una clase de teatro por care que es una profesional en el ámbito del teatro entonces alejandro me enseñó cómo a buscar el personaje ideal a lo que realmente uno como mago va el mayor logro hasta el momento ha sido posicionarme entre los 10 mejores artistas a nivel nacional estuve participando en un reality el año pasado y clasifique entre los 10 mejores a nivel nacional y fue una gran satisfacción porque mi persona era como la más vista en redes sociales era el que tenía mejor rating a nivel nacional vamos a ocupar un paquete de cartas ahora nos está acompañando acá Beatriz y la idea es la siguiente quiero que vea que todas son completamente diferentes si una pregunta con qué mano escribe con la derecha o con la derecha con la derecha ok yo paso una por una y tome una toma la que yo quiera que yo paso una por una así tome sáquenlo y quiero que la memorice bien ya y es más quiero que se le enseñe a la cámara para que haya testigos ya la tiene ok y la idea es la siguiente para hacerlo un poco más difícil me gustaría que la introduzca más o menos por el centro o donde usted quiera donde usted se sienta cómodo por ahí y que mezcle y que quede bien mezclado porque eso es lo más importante de la magia verdad que el mago no sepa a dónde está la carta no puedo imaginar ok así está bien no hay problema y quiero que su carta la traiga a la mente yo voy a tratar de adivinarla de una forma muy rara es más no la voy a adivinar yo sino que la va a adivinar usted ya la tiene quizás por la forma en que ella me está viendo creo que está pensando en una carta sí color rojo verdad sí verdad ok acá tengo su carta pero antes de adivinar su carta quiero quiero dejar algo muy claro vamos a ocupar dos elementos más además de las cartas que un elemento va a ser fuego y otro elemento va a ser un alambre como un corriente qué increíble fuera que su carta fuera el número uno cierto era color roja si veamos su carta era exactamente la q de corazonas negros corazonas no no está bromeando bueno no importa vamos a dejar acá la la q y bueno dígame la verdad era de corazones o era de diamantes porque eso no se lo pregunto era de diamantes oa ni cerca pero quiero que recuerde algo acá tenemos un alambre y tenemos fuego que prefiere el fuego al alambre el alambre 100% segura esto es lo que tiene más peligro el alambre agarra el alambre por favor de acá de la punta y yo voy a dar fuego y usted lo va a ir girando y usted lo va a girando y lo va a girando y lo va a girando recuerda su carta si la recuerdo ok solo quiero que piense en su carta porque esto es bien importante quiero que piense en su carta por favor si usted gira poco a poco 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 a poco y va a comenzar a darse cuenta como comienza a formarse algo si o no y si lo sigue girando ahora exactamente se forma algo y si no me equivoco usted está pensando en el 8 de diamantes si vamos y caballero acá tenemos 8 de diamantes pero recuerda algo acá pusimos la q de corazones si pero si algo se formó acá esto tuvo que haber cambiado y ahora tenemos exactamente el 8 de diamantes voy a estar viajando a república checa voy a estar representando al salvador en un coloquio en praga esto surge porque yo tengo un amigo allá en república checa entonces coordinamos como un viaje y él me dice venite que acá podemos armar algo entonces para la sorpresa para mí es que él me mete en un grupo de república checa ahí por facebook y yo escribo como buscando magos y realmente no encontré ningún mago nadie contestó pero la sorpresa mía fue que la gente como que se volvió loca y de repente me mandan la invitación de la universidad de praga de la universidad de economía donde voy a estar representando al salvador en un coloquio cultural seguido de mi espectáculo de magia y aparte de eso hay personas que me escribieron personalmente a mi fanpage y me dicen de que si no iba a tener un show abierto y yo les decía que no lo sabía y la persona me dice que su hija le gusta la magia y ella quería ver mi magia entonces es para mí es algo increíble porque aparte de tener un show en praga voy a tener cuatro más en diferentes instituciones en vernos donde yo voy a estar hospedado me pueden encontrar en facebook como mariosierra ilusionista en instagram como mariosierra-magicman y me pueden buscar en mi página web que es www.marioilusionista.com el mundo necesita de mucha magia y la magia no la tienen solo los magos sino que la magia la tienen las personas que quieren hacer sonreír a un país y y y y y y y y